Esta es de las mejores figuras de Optimus Prime que tengo, a pesar de ser una de las más pequeñas de mi colección. El Loki Cat Optimus Prime, proveniente de la misma empresa que nos entregó ese excelente mini Bumblebee, es un molde original en la escala Legends de Optimus como lo vimos en la película de Bumblebee. Y es impresionante que este pequeñín pueda ser mejor Optimus Prime que muchos otros en mi colección. Muchísimas gracias a Shows eStore por patrocinar esta review, no olviden ayudar el canal usando mi código GaboTFR. Y bueno, vamos a comenzar con la review de este pequeñín. Esta figura se ve excelente, es realmente impresionante lo parecido que se ve al diseño de la película. Sobre todo porque, como recordarán, acabamos de ver una figura de esta misma escala por parte de Metagate, la cual yo ya creía que se veía bastante bien, considerando el tamaño. Pero esta figura llegó a subir la vara incluso más. Está casteada en plásticos rojos y azules con estos detalles como de destellos, y con detalles resaltados con pintura plateada y sorprendentemente minúsculos detalles dorados. Pero lo que más, más me impresiona es la escultura. Por la escala de esta figura realmente no esperaría que el detalle esculpido fuera tan fino. Pero miren como todas y cada una de estas superficies tiene detalles esculpidos de manera perfectamente fina. Todo el detalle esculpido en las piernas, el abdomen, la espalda y los brazos es un verdadero deleite para los ojos. Sobre todo, nuevamente, porque con la figura de Metagate, mi mayor justificación para algunos de sus defectos era su tamaño. Pero esta figura llegó a comprobarme que el tamaño no importa. Y que incluso a esta escala se puede tener un trabajo de pintura y escultura sublime. Y eso es aún más evidente cuando hacemos zoom a esta hermosa cabeza. Aquí fue donde me di cuenta de lo bien esculpida que está la figura. Porque vean la definición que tiene al compararla con la figura de Metagate. Realmente esta cara es una locura. Se ve prácticamente perfecta midiendo menos de un centímetro. Y también la pintura azul celeste metálica de los ojos está preciosa. Y solo como siempre hay que mencionar que las insignias Autobot que tienen los hombros no venían fuera de la caja. Sino que son de esta hoja de stickers de Showsy Store. Y sí, es impresionante lo que esta figura logra. Simplemente vean lo bien que se ve cuando la comparo con otras. Entre ellas la figura de Masterpiece Movie 12. Y no solo se ve mejor sino que tiene mejor articulación. Cosa de la cual hablaremos más adelante. De verdad creo que si alguien le hiciera un K.O. Oversized a estas figuras en la escala de Studio Series. Más de uno cambiaría a los de su colección por estos. De verdad estoy encantado con esta figurita de 11 centímetros. Es simplemente increíble. En cuanto a los accesorios realmente no hay mucho. Solamente trae su blaster y 8 manos intercambiables. Comenzando con los puños con los que sale de la caja. Obviamente sirven para poses de pelea. Tenemos este par de manos abiertas para poses más dinámicas. Tenemos este par con una forma extraña que solo se me ocurren para recrear la escena cuando Optimus pone su mano en el hombro de Bumblebee. O para abrir su pecho similar a las pésimas manos presculpidas de la figura MPM-2. Y finalmente este par de manos con dos dedos para que Optimus pueda hacer rayo control. O pensándolo bien debe ser para poder apuntar como Optimus Prime siempre lo hace. Tenemos también el blaster. Es el mismo diseño del que hemos hablado como mil veces en el pasado. Este se conecta a los puños cerrados y obviamente se ve de maravilla usándolo. Se le puede quitar la munición pero supongo que sería muy fácil de perder así que no lo hagan y tal vez mejor péguenlo. Y nuevamente tal vez un punto naranja en la punta se habría apreciado. Y finalmente tenemos algo que mis dos figuras tamaño Masterpiece de Optimus Prime que costaron más de 200 dólares no tienen. Una Matrix de liderazgo. Está excelente. Casteada de plástico azul traslúcido con acentos de pintura plateada y dorada. Es impresionante que esta figurita se incluyera algo que las dos figuras más caras de Optimus Prime ni siquiera supieron cómo incluir. Solamente sí tengan cuidado con este panelito porque algunas personas nuevamente reportaron rupturas en Instagram. Así que solamente ojo ahí. Y sí, una buena selección. Me gustaría que trajera un poco más pero este siendo el diseño de Bumblebee y no el de Rise of the Beasts no hay mucho más que incluirle. Y antes de pasar a la articulación vamos a... ¡Vadirá! ¡Vadirá! ¿Tampoco? Ah, ok. Creo que tampoco. Tenemos una doble unión de vuelo en la cabeza la cual le da mucho rango. Puede ver hasta acá arriba y no mucho hacia abajo. Se puede inclinar de lado a lado y puede rotar 360 grados además de poder hacer este movimiento como de gallina. Los brazos pueden rotar 360 grados. No pueden salir mucho debido a esta pieza pero la podemos sacar del camino y ahora sí puedo salir más. Aunque el rango no es el mejor. Rotación en el bíceps que es un poco difícil de mostrar. Tenemos una doble unión en el codo. También tenemos una rotación abajo del codo que es más para la transformación. Y finalmente las manos están en uniones de bola. Tenemos un pequeño doblez en el abdomen. Es muy sutil pero vean, acá en la espalda cuando lo ocupamos se revela mucho detalle mecánico. Y eso me encanta. Rotación en la cadera. Aunque puede ser un poco floja esta unión la verdad. Las faldas frontales se pueden salir del camino para que pueda patear hasta acá adelante. Un buen rango. Y las faldas traseras también se pueden salir para que pueda patear hasta acá atrás. Pero muy similar a la figura de Metagate podemos desconectar toda esta sección de aquí. Lo cual aumenta muchísimo la patada hacia adelante. Y puede patear hasta acá atrás. Que por cierto descubrí que se puede arreglar eso de la cadera floja accediendo a este tornillo de aquí. Simplemente lo apretamos y ahora la cadera ya no está tan floja. Las faldas laterales están en estos como deslizadores y se pueden salir del camino para que haga un muy buen split. Rotación en la unión de bola de la pierna. Doble doblez en la rodilla. Aunque se puede ver un poco feo este hueco aquí. Pero podemos medio mitigarlo con el panel de la rodilla. Y para regresarla a su lugar recuerden que va a haber que bajarlo. Después comprimimos la rodilla. Y finalmente colapsamos ese panel. Y para terminar tenemos una unión de bola en el pie. Puede rotar 360 grados. Puede subir y bajar muy ligeramente. Tiene un decente pivote. Y finalmente la punta del pie se puede doblar. La articulación de este pequeñín es muy sorprendente. Tiene muchísimos puntos de articulación muy buenos. Con los que puedes darle muchas poses muy expresivas. Realmente lo único un poco limitado es el movimiento de los hombros hacia afuera. Pero más allá de eso no hay nada de que quejarse aquí. Es una figurita muy bien articulada. Y ese detalle de la columna vertebral... Uff, nuevamente me impresiona que es mejor que muchas otras figuras más grandes y más caras. Y sí, creo que eso es realmente todo lo que quería decir de este mini Prime. Es realmente impresionante lo que lograron aquí para una figura tan pequeña. Para comparar su tamaño aquí está con... Y con unas figuras tamaño Legends como el Magic Square Light of Victory, review muy pronto. El New Age Bumblebee y Cliffjumper. El Optimus incluido con el G-Creation Grimlock. Su previa excelente figura, el Lucky Cat Bumblebee. Con quien como siempre se ve excelente. Y que por cierto de nuevo hay un lote disponible en Showsy Store si les interesa. Y finalmente con el Metagate Hugefire. Y... ¡Wow! El Hugefire me gustaba mucho pero... Esta figura sí que lo supera en prácticamente todos los aspectos. De verdad que ahora creo que mi Metagate Hugefire ya es obsoleto al menos por el modo robot. No sé si les interesaría una comparativa entre estos dos Prime. La verdad lo dudo un poco. Pero déjenme saber si la quieren dejando su like. Pero sí, en conclusión y tratando de evitar la redundancia. Este Prime simplemente me dejó atónito. Siendo totalmente honesto, con su primer teaser no me emocionaba mucho esta figura. Pero vaya que me dejó callado el producto final. Y eso es sólo el modo robot. Pero vamos a la transformación para ver cómo ese modo camión no se vio nada comprometido por este diminuto tamaño. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Lucky Cat Optimus Prime en su modo camión. Desde ahorita diré que no es el mejor camión de este Optimus Live Action. Pero sí diré que es mil veces mejor que el de Metagate. Y para su pequeño tamaño es muy impresionante. Me vuela la cabeza como toda la figura tiene una transformación muy coherente que resulta en este bellísimo camión. A diferencia de la transformación con piezas falsas de Metagate. Que ojo, no estoy diciendo que las piezas falsas sean inherentemente malas. Yo soy activo defensor de las piezas falsas en figuras de Transformers. Sin embargo, cuando una transformación logra algo mejor que otra sin necesidad de piezas falsas, creo que es algo digno de aplaudir. La cabina de este camión es simplemente hermosa. Se ve muy bien, muy detallada en cuanto a escultura y la pintura está bien. Pero si hay algo que no me gusta es que ignoraron completamente las ventanas de los lados. Sí están esculpidas, pero creo que ese último toque de pintura negra habría acabado de amarrar el modo camión. Y también siento que la Matrix ahí se ve algo fuera de lugar. Pero se entiende. Además de que si realmente te molesta, la podrías sacar para este modo. Solamente ten cuidado de no perderla. Aún así, se ve muy bien. Me gusta lo relativamente plano que queda, a comparación de la ciudad de paneles que era el de Metagate. Y la parte superior plana es muy satisfactoria de ver. Además de que aquí sí podemos rotar los escapes dependiendo del modo en el que lo necesites. Studio Series Prime. Y en cuanto a la cama, mientras que no es la más limpia, pues ahí están los muslos y las espinillas. Yo diría que se limpia lo suficientemente bien para no verse mal. Sobre todo aprecio que los pies no están simplemente colgando en la parte de atrás. Aunque algo que no me encanta de este camión es que la cabina y la cama no se conectan entre sí hasta donde sea. Haciendo que se muevan mucho si lo agitamos. Además eso provoca que la figura no pueda rotar tan bien. Ahí sí gana la figura de Metagate. Y si tenemos almacenamiento para el blaster, lo que se aprecia mucho. Pero sí, creo que es un modo camión muy bien logrado por parte de Loki Cat. Este no es tan chico como para ser usado de llavero, no creo. Pero aún así, es impresionante. Y ahora vamos a una última comparación de tamaños para poder concluir con esta review. Para comparar su tamaño, aquí está con Iron Man, Bumblebee, Toy World Prime, con New Age Bumblebee. Aquí está con el Wei Zhang Fire Scorpion, con el Loki Cat Bumblebee. Estos dos obviamente se ven fantásticos juntos. Y finalmente con el Metagate Huge Fire. Y nuevamente creo que la figura de Metagate quedó obsoleta muy rápidamente. De verdad, es muy impresionante lo que esta figura logra en Scala Legend. Es un excelente juguete de escritorio y yo totalmente les recomiendo que se la consigan en ShowsyStore.com. Maldita sea, odio cuando se agotan antes de que salga la review. Aquí no fue mi culpa, el paquete se tardó un poco más en llegar de lo esperado y para cuando llegó ya se había agotado. Pero aún así, quiero agradecerle a ShowsyStore por conseguirme este ejemplar gratis. Y no se olviden de usar mi código GaboTFR para apoyar el canal. Link en la descripción para cuando vuelva a estar disponible. Pero bueno, regresamos a esta figura a su modo robot para darle su calificación final. Y le voy a dar 4.5 estrellas. Por la misma razón que Bumblebee solo sacó 4. Yo estoy encantado con la figura, la recomiendo completamente. Pero sé que ese precio es un poco elevado para una figura de este tamaño. Aún así, si no fuera por ese precio, esta figura yo creo que fácilmente podría alcanzar una calificación perfecta. Así que si quieren, adelante, vayan por ella. Y con eso concluimos esta review. Muchísimas gracias por su apoyo como siempre. Y nos veremos en la próxima review, la cual será... interesante.